Para protestar contra la deforestación, un grupo de activistas de Greenpeace desplegó en la fachada de la sede del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas, esta lona con un marcador en tiempo real de las hectáreas de bosques quemados en el mundo. La acción se produjo mientras dentro de ese mismo edificio se reunían los ministros de Medio Ambiente de los 27 Estados miembros de la Unión para discutir, entre otras cosas, sobre la nueva Ley Europea de Deforestación, presentada en 2021 por la Comisión y que ahora deben avalar los gobiernos nacionales. La jefa de campañas de Greenpeace, Sini Arraya, reclamó a los ejecutivos que no solo defiendan esta ley, sino que la refuercen aún más para garantizar la protección de todos los ecosistemas y no exclusivamente a los bosques, que es lo que, en principio, solo prevé la nueva directiva comunitaria.